Vive con el auspicio de Motorola, con su nuevo Moto E, calidad duradera, precio para todos y programas de magíster y diplomados de la Universidad Santo Tomás para profesionales sin límites. Presentan Deportes Más que Fútbol. Estamos listos y dispuestos para iniciar un nuevo capítulo de Deportes Más que Fútbol. El Envive y desde el Hotel Torremayor, ubicado aquí en Ricardo Lion 322, a Pasitos de Providencia, un hotel que nos recibe siempre con mucho afecto y cariño. Y por supuesto, en el día de hoy, con un invitado que tiene que ver con una especialidad que cada día obtiene más adherentes. Estamos hoy día junto a Lucas Secatore, ¿está bien? Sí, está bien. ¿Secatore? Sí. ¿De qué parte de Italia son tus familias? No sé, nunca lo sube. Pero de alguna parte de Italia, de todas maneras. Sí. Lucas, tú jugaste rugby en algún tiempo, ¿no? Jugué rugby cuando estaba en el colegio y cuando salí del colegio. ¿En Viña? En Viña, por Allmax, que son el club de los exalumnos del Colegio Macay. Y jugué harto tiempo, hasta el 2007 más o menos, que ya empecé a trabajar y dejé el deporte competitivo, el rugby, de lado. ¿Y tú eres? ¿Estudiaste qué? Kinesiología. ¿Kinesiología? ¿Por qué? ¿Por qué era kinesiología? ¿De una u otra manera? ¿Rehabilitación deportiva? ¿Por ahí va la...? No, al principio, en realidad, estudié educación física, pero no me gustó, como la carrera mucho. Y siempre me gustó el área de salud. Y la kinesiología como que me empezó a llamar la atención. Y le di el intento y me gustó harto. ¿Tú jugaste rugby de 15 y rugby de 7? Sí, ambos. ¿Cuál de los dos te gustó más? Me gusta más el 7. Es que es más entretenido. Es un torneo que dura un día, dos días. Se juegan tres partidos, cuatro partidos por día. Hay que ser muy rápido, ¿no? Rápido, poder durar 14 minutos sin parar de correr, pararse bien dentro de la cancha y poder tener buena comunicación con los compañeros. Oye, Lucas, ¿y cuándo aparece, que es la razón fundamental de esta invitación a Deportes Más Que Fútbol, el CrossFit Reñaca? El CrossFit Reñaca nació como hace dos años atrás. Fue cuando había dejado jugar rugby, que estaba empezando a buscar formas de entrenar distintas. Y había hablado, o sea, había escuchado hablar del CrossFit. Y tengo un amigo, que es mi socio ahora, que le comenté sobre el CrossFit, cómo era. Me introdujo un poco y empecé a entrenarlo por mi cuenta. Y me encantó desde el primer día. Bueno, nosotros queremos invitarlos a comentar en el hashtag DMQF-CrossFit, DMQF-CrossFit, para que comenten respecto a esta disciplina. ¿Cómo la podemos enmarcar? ¿Qué es el CrossFit? El CrossFit se define como movimientos funcionales con constante variación ejecuta a alta intensidad. Esa es la definición. ¿En Chile no habrá? Poder mover, poder hacer ejercicios de alta intensidad con el cuerpo o mover elementos externos al cuerpo. Pero, por ejemplo, ejercicios de alta intensidad con el cuerpo. Gran cantidad abdominales, gran cantidad de brazos, gran cantidad de hacer trabajo de sentadillas. Puede ser, más o menos, ese es el concepto. Puede ser muchas repeticiones con poco peso o con el peso corporal. O pocas repeticiones con mucho peso. Y al mismo tiempo poder correr, poder hacer elementos de gimnasia, poder levantar pesa. Y tratar de hacerlo en la menor cantidad de tiempo posible. ¿Lo hago en mi casa? ¿Lo tengo que hacer en un gimnasio? ¿Lo puedo hacer en la playa? ¿Cómo? Lo ideal es buscar un box afiliado a CrossFit y recibir la instrucción adecuada por un instructor certificado. Porque dentro de CrossFit lo que nos interesa es que la persona realice los movimientos con una buena técnica. Ya. Esa es la labor tuya en este caso. Mía en este caso. Ya. Que siempre partimos desde lo básico. El primer movimiento que se enseña en CrossFit es la sentadilla. Sentadilla. ¿Con peso o sin peso? Sin peso. Sin peso. La espalda bastante recta para no generar lesión. Este es como quien sea lo que lo sabe. Para la recta, que las rodillas no pasen la punta a los pies, que no colapsen, cargar peso al talón y bajar hasta que la cadera esté más abajo que el ángulo de la rodilla. Podemos hacer algo, ¿no? ¿Podemos mostrar algún tipo de ejercicios? En un segundo nos va a mostrar, que a veces nos muestra tres o cuatro posiciones que pudiese la gente hacer en la casa. ¿Te parece? Sí. Ok. Ya, Lucas. Aprovechemos el espacio aquí en el Hotel Torremayor y muéstranos, por ejemplo, la sentadilla sin peso. Ejercicio que me imagino cualquiera puede realizar, por ejemplo, en su casa. Sí. Bueno, la sentadilla es el movimiento más fundamental, el principal. ¿Qué es lo importante? Primero, una buena base de apoyo, que es los pies separados a la altura de los hombros. Por ejemplo, puedo tener una ligera rotación de mi punta a mis pies. Ya. La idea es bajar sin que la rodilla pase la punta al pie ni que colapse hacia adentro. Poder bajar con la espalda recta, bajar hasta romper paralela. Perfecto. Romper paralela, en este caso, es que mi cadera está más abajo que el ángulo de mi rodilla. Perfecto. Y después, cuando subo, llegar a la extensión completa. Perfecto. En lo que es crossfit, lo que se pide es hacer una cantidad determinada de repeticiones lo más rápido posible. Eso depende en la clase que se realice, porque puedo pedir que hagan 100 sentadillas por tiempo. ¿100? 100. 100 sentadillas, 100 flexiones de brazo, pero eso, por lo general, se le hace a los más avanzados. A alguien que está iniciando en crossfit, se le hace lo que se llama escalamiento, modificar los ejercicios según las capacidades de cada uno. Por ejemplo, supongamos que hay, no está habiendo gente que se están iniciando en crossfit. ¿Cuál sería una recomendación? ¿Hacer series de cuánto? Más que series, en trabajar en un tiempo determinado, preocuparse, sí, a partir, y preocuparse mucho más de la técnica que cuánto ha repeticionado. Ya, perfecto. Entonces, ¿podrías repetir una vez más la sentadilla para que la gente que no está bien? Bajo, rompo paralela y extensión completa. Sin peso. Sin peso. Y eso es uno. Eso es uno. Siempre con la extensión completa, para que la repetición sea válida en este caso. Correcto. Entonces, si yo bajo y no rompo paralela y vuelvo a subir, en crossfit es un no rep, que es una repetición no válida. Y cuando uno está compitiendo, es importante. Ah, ya vamos a hablar de las competencias crossfit. Sí. ¿Abdominales también? ¿Están contemplados dentro del ejercicio sofásico? Sí. Como son movimientos funcionales, tratamos que sean de rango completo. Entonces, por lo general, el abdominal se le llama sit-up, que puede ser de dos tipos. Con los dos pies en el suelo, con las rodillas juntas, o tipo mariposa que... Perfecto. Con los pies abiertos. La idea es que mis hombros toquen el suelo, y cuando subo, mi hombro pasa en la línea de la cadera. Perfecto. Entonces, bajo, puedo tocar atrás del suelo, para asegurarme que mis hombros están en contacto, y toco la punta del pie, para asegurar que mis hombros pasan la línea de la cadera. ¿Tiene alguna importancia la respiración, Lucas? Sí. Si es que tengo una mala respiración en los ejercicios, puedo cansarme mucho más rápido. Puede llegarme la fatiga, y especialmente cuando lo hago con peso, puedo lesionarme, si es que no controlo bien la respiración al bajar y subir con el peso. Este es el segundo ejercicio, que es el abdominal. ¿Hay algún otro básico? En las flexiones de brazo. A ver. Lo más importante en las flexiones de brazo, hombros hacia atrás, o sea, codos hacia atrás, hombros debajo del co, extensión completa. Ahora, para la gente que le cuesta mucho, le decimos que apoyen la rodilla. A ver. Disminuye la intensidad por la palanca. Tengo obligadamente que, o sea, ¿puedo tocar con mi abdomen el piso? Sí, ningún problema. ¿Ninún problema? Sí. ¿Asiento? Porque para que no se nos... igual uno se agita algo. Oye, Lucas, ¿edad para iniciarse? Desde más chico, mejor. Porque además, sin peso, no hay inconveniente, sobre todo si son niños. Encima que la idea del closet no solamente es hacer ejercicio, sino predicar la vida sana, comer bien, cuidar el cuerpo, etc. Y si a los niños les enseñamos a hacer los ejercicios de forma correcta, cuando sean grandes, van a ser mucho más fuertes que uno, mucho más flexibles, más rápidos, etc. Bueno, ya vamos a hablar de las competencias de CrossFit, de cómo se ha ido desarrollando, pero antes queremos decirles que yo tengo lo mejor. Si el CrossFit es bueno, este es maravilloso. Motorola y su nuevo smartphone Moto E. Calidad duradera, precios para todo y además un gran amigo de Motorola siempre ha estado con deporte, más que fútbol, los cariños para nuestro amigo Manuel Brito. Y Santo Tomás te dice que no hay límites para soñar, no hay límites para crear, tampoco hay límites para emprender. Programa de Postgrado 2014 de Universidad Santo Tomás. Para profesionales sin límites, infórmate en www.postgradust.cl o nos puedes visitar en cualquiera de nuestras sedes. Universidad Santo Tomás acreditada, tú puedes. Y para ganarte un celular como este, este Moto E, la pregunta es muy sencilla, pero muy sencilla. Yo no los puedo ayudar. La pregunta es, ¿cuántos jugadores en cancha integran un equipo de Voleo Indoor? ¿Cuántos jugadores de cancha integran un equipo de Voleo Indoor? Manda tus respuestas ya a nuestro fanpage Deportes Más Que Fútbol y a nuestro Twitter que es arroba dmqf-oficial para que te llegues este teléfono. A la vuelta, seguimos haciendo CrossFit. CrossFit Más Que Fútbol CrossFit Más Que Fútbol Con nuestro apoyo, tú puedes mover el mundo. Santo Tomás, tú puedes. Estamos viendo Deportes Más Que Fútbol Ya, Lucas, ¿qué significa una competición de CrossFit? Una competencia de CrossFit sería como realizar tres entrenamientos, por así decirlo, en un día, que son como entrenamientos inesperados o secuencias que uno no conoce y se busca la persona que es más completa en el torneo en general. Por así decirlo, ¿cuántos ejercicios contempla una competencia de CrossFit? Eso ya depende mucho en quién realiza la competencia, porque una competencia puede durar un día o puede durar tres, cuatro días que los CrossFit Games duran más o menos como cuatro o cinco días. Bueno, para saber algo más y si quieres preguntar algo, comenta en el hashtag es DMQF-CrossFit. Sí. Una competencia de un día, ¿quién puede llegar a competir? ¿Cualquiera? Puede competir cualquier persona. Por lo general las competencias de un día en que se realizan acá en Chile son de distintas categorías, niveles, básico, intermedio y avanzado. Y se estandarizan los niveles según en cuánto llevo a levantar o cuántas repeticiones hago en un minuto de algún ejercicio. Y así separamos a la gente entre nivel básico, intermedio y avanzado. Vamos al avanzado, la alta competencia. Por ejemplo, los ejercicios que allí se realizan todas las tres algo de peso, el que levanta más peso, ¿se considera para el puntaje final o no? Puede ser, si es que en uno de los entrenamientos se trata de levantar peso. Correcto. ¿Pres banca, sentadilla? Por lo general son más levantamiento olímpico, la cargada, el arranque o levantamiento de powerlifting, peso muerto, cosas así. Ya. Y puedo buscar a la persona que haga tres repeticiones con un mismo peso. O simplemente el que llega a levantar más peso, pongamos en cinco minutos, que llega a levantar el peso más pesado. ¿Qué pasa con los abdominales? La mayor cantidad abdominal en una menor cantidad de tiempo, el abdominal no está contemplado en el crossfit como competición. Sí, sí se contempla. Ahora, los abdominales, para aumentar la dificultad, están los que son los pies a barra, que eso ya es colgado. Ah, colgado. Y como la idea de crossfit es ser bueno en varias disciplinas, al final se juntan varios ejercicios, no solamente uno. Entonces puedo hacer sentadillas, abdominales, dominadas, flexiones de brazos, y ahí depende la secuencia que uno quiera. ¿Quién elige? ¿En qué ejercicios participa? No, uno participa en todo. ¿Hay obligación de participar en todo? Sí. ¿Hay campeonatos nacionales? ¿Hay campeonatos internacionales? Hay un circuito nacional, que se realizó el año pasado, no sé si se va a realizar este año, y siempre hay competencias internacionales, y la más importante es el crossfit games, que es a mediados de junio a junio. ¿Dónde se hace? Para cambiar, en Estados Unidos. ¿Está muy fuerte en Estados Unidos la competición? Sí. Sí, el nivel es muy alto, y hay muchas competencias hoy en día en Estados Unidos de muy alto nivel. Ahora, ¿qué condiciones hay que tener para hacer crossfit? Primero hay que estar dedicado al 100%, en sacrificar mucho tiempo por lo que es entrenamiento, y cuidarse bien todos los días, con la dieta. ¿Tú compites? Yo estoy, yo quiero competir. Ah, ¿te estás preparando para competir? Sí, ahora estoy como en un periodo de fuerza, estoy trabajando pura fuerza, más los entrenamientos metabólicos, que son los entrenamientos por tiempo. ¿Por tiempo? Sí. ¿Significa que en determinada cantidad de tiempo, de minutos, no sé, de segundos? Puede ser en cuánto tiempo me demoro en hacer una secuencia de ejercicio, o cuántas repeticiones hago de esa secuencia en un tiempo determinado. ¿No juega en contra, tal vez, del punto físico, de la posibilidad de lesionarse, el hecho de apurarse? Porque, es cierto, si yo quiero levantar pesas, tengo un tiempo, pero yo me doy el tiempo porque es una levantada. Aquí la idea de hacer dos o tres lo más rápido posible, ¿no juega en contra del punto físico del participante? Puedes jugar en contra, pero esa es la gracia del CrossFit, de buscar a la persona, de ser capaz, de ser técnico y rápido al mismo tiempo. Entonces, eso da mucho en el entrenamiento, de hacer repeticiones con harto peso, pero buscar la mejor técnica posible dentro del cansancio, para evitar una lesión futura. ¿La estatura, el biotipo, tiene alguna influencia? En cierto ejercicio, sí. La persona más chica, para hacer una sentadilla o un levantamiento olímpico, tal vez el rango de movimiento es más corto, que una persona más alta, que tiene una palanca más larga, que tiene que generar más fuerza. ¿Cómo andan al nivel femenino en Chile? Está creciendo. Marilyn Rojas, una de las top ten de Latinoamérica, chilena. Es chilena. Entrenan. ¿Quién los entrena? ¿Cada uno por su cuenta? ¿Hay preparadores especiales? ¿Hay un trabajo físico especial? ¿Hay un trabajo técnico especial? Hay distintos tipos de trabajo, porque como tratamos de buscar distintas habilidades, la heterofilia es como una de las que más se trabaja, porque es mucha fuerza y muy importante. Esa es la que más se repite del entrenamiento, pero también es muy importante poder trabajar los elementos de gimnasia. ¿Ya? ¿Por ejemplo? Anilla olímpica, las barras de dominadas, flexiones invertidas, caminatas invertidas. O sea, es súper completo. Sí. Esa es la idea de crossfit, buscar a la persona más completa de todos. Ahora, yo quiero hacer crossfit, no quiero ser campeón, no quiero participar, no quiero competir. ¿Puedo igual hacer crossfit? Sí. Hay que diferenciar lo que es el crossfit para la persona que quiere competir, para la persona que quiere entrenar, para desestresarse el día. El que compite tiene que dedicarle más tiempo a lo que es trabajo de fuerza, al trabajo de técnica, todo eso, más el entrenamiento metabólico. Si yo no estoy interesado en competir, ir a la clase, participar en la clase de crossfit, que son con 20 personas al mismo tiempo. 20 personas. Y ahí están ejercicios que están delimitados por la instrucción del profesor. Sí. Sí, más o menos. Y el profesor se preocupa mucho de que la persona lo haga con el peso adecuado, que mantenga la técnica adecuada. ¿Cómo sabes cuál es el peso adecuado? Me imagino que hay primero un, ¿cómo le llamaba en la época en que yo jugaba? El 100%, estás en un 100%, ¿cuánto es tu mayor capacidad? Y respecto a eso, son los porcentajes con los cuales puedes trabajar, ¿no? Más o menos. Depende también del tipo de entrenador que uno tiene, que puede planificar con porcentaje de entrenamiento, o de repente uno pone en el entrenamiento metabólico un peso determinado. Yo te lo pregunto porque cuando aparecen todas estas disciplinas, es muy importante que la gente que no está viendo aprenda de hacerlo de la mejor manera, porque si no, lo que se presentan son las lamentables lesiones. Si no se hace bien, con gente adecuada, uno se puede lesionar. Exacto. Como uno planifica o programa el entrenamiento principalmente como para el más avanzado, después parto con el escalamiento, que lo dije anteriormente, que es modificar el ejercicio o la rutina según las capacidades del individuo. Y según el peso, la cantidad de repeticiones que puedo hacer o cosas así, o según los movimientos que tenga, no. Si no puedo hacer una flexión ininvertida, no le voy a pedir a una persona Sí, con una flexión ininvertida. Tomás González. Entonces buscamos alternativas para que pueda trabajar el mismo grupo muscular y que sienta la misma sensación de cansancio que el más avanzado. Y tú como practicante y además profe, ¿qué pasa con la alimentación? Es la base de todo. En crossfit decimos que hay una pirámide y la base de la pirámide es la nutrición. Si yo me alimento mal, todo lo que realice para arriba va a ser de forma innecesaria. Porque al final no voy a tener un buen proceso de recuperación, no voy a tener los nutrientes que necesito y el trabajo de fuerza se va a echar a perder. Si no descanso, también se echa a perder. ¿Dónde estás ubicado en Reñaca para que te vayan a ver y sepan exactamente lo que tienen que alimentarse para poder hacer crossfit? Estoy ubicado en Avenida Borgoño, 13955, al frente de la parroquia de Reñaca. Justo antes del puente. ¿Cómo está Vicuña Maquina? ¿No es cierto? Entrando a mano izquierda. Perfecto. Lucas, muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable por mostrarnos este ejercicio. Y por esta novedad que significa crossfit, entenderlo un poquito más. No es solamente ir a un gimnasio y hacer crossfit. Hay competencia y lo que queríamos compartir con ustedes. Como yo quiero compartir este Motorola y su nuevo smartphone Moto E. Calidad duradera, precio para todos ustedes. Y sin límites para soñar, sin límites para crear, sin límites para emprender. El programa de posgrado 2014 de la Universidad Santo Tomás. Para profesionales sin límites. Infórmate en www.posgradoust.cl O visítanos en cualquiera de nuestras sedes Universidad Santo Tomás acreditada. Tú puedes. ¿Te quieres ganar este teléfono? El mismo que yo tengo, que es buenísimo. Buenísimo. Un celular Moto E. La pregunta es facilísima. Yo no me acuerdo. ¿Cuántos jugadores en cancha integran un equipo de voleibol indoor? Es facilísimo. Manda tu respuesta a nuestro fanpage Deporte Más Que Fútbol y nuestro Twitter, arroba DMQF-oficial. La próxima semana aquí en el Hotel Torremayor a través de video, un nuevo programa de Deportes Más Que Fútbol. Chao. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y programas de magíster y diplomados de la Universidad Santo Tomás para profesionales sin límites. Presentaron Deportes Más que Fútbol.